Esto será a través de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Gobernación y la Dirección de Implementación y Operaciones de Remoción del Servicio de Inmigración que firmaron las respectivas autoridades. El instrumento facilitará la documentación en cuanto a todo lo relativo al retorno a nuestro país de esos con nacionales desde las distintas ciudades de los Estados Unidos. Para nosotros el tema migratorio es una prioridad muy grande y estamos muy agradecidos que el gobierno de Nicaragua ha elegido compartir ese sentimiento con nosotros para seguir reenforzando que la inmigración ilegal no es buena y que resulta en deportación. Con la entrada en vigencia de este documento se facilitarán los trámites y condiciones para un retorno seguro y ordenado de los nicaragüenses que sean encontrados ilegales en Norteamérica. Seria Méndez Romero, TV Noticias.